Las cinco obligaciones mínimas que debes cumplir para ser un buen católico. Una parte importante de la respuesta a esta pregunta incluye lo que se conoce como los preceptos de la iglesia. Desafortunadamente pocos católicos parecen ser conscientes de ellos y mucho menos intentan seguirlos concienzudamente. Esto es lamentable porque probablemente mejorarían la vida de muchos católicos. El catecismo de la iglesia católica da cinco preceptos que se enumeran a continuación con explicaciones. Algunos catecismos más antiguos solían fijar el número en seis con el precepto adicional de que los católicos deben seguir las leyes de la iglesia con respecto al matrimonio. Eso por supuesto sigue siendo un requisito para los católicos de hoy pero este artículo sólo revisará los cinco enumerados en el catecismo. Estos preceptos no agotan la vida cristiana. Entonces ¿por qué la iglesia los tiene? Según el catecismo están destinados a garantizar a los fieles el mínimo necesario en el espíritu de oración y esfuerzo moral, en el crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. Estos son los cinco preceptos de la iglesia. 1. Asistirás a misa los domingos y días festivos de obligación y descansarás del trabajo servil. Es el primero de los preceptos de la iglesia y requiere que los fieles santifiquen el día de la resurrección del Señor así como las principales fiestas litúrgicas en honor a los misterios del Señor, la Santísima Virgen María y los santos. En primer lugar participando en la celebración eucarística en la que está reunida la comunidad cristiana y descansando de aquellas obras y actividades que puedan impedir tal santificación de estos días. Catecismo de la iglesia católica número 2042. La misa de los domingos y los días santos de obligación no son sugerencias ni son opcionales. A menos que uno tenga una buena razón, todos los católicos deben estar allí. Observe también el descanso del trabajo servil. Se supone que son días de descanso. 2. Confesarás tus pecados al menos una vez al año. Esto asegura la preparación para la eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación que continúa la obra de conversión y perdón del bautismo. Catecismo de la iglesia católica número 2042. Se supone que los católicos no deben recibir la eucaristía en estado de pecado mortal y el sacramento de la confesión es el medio por el cual una persona puede ser limpiada del pecado mortal. Dado que se requiere recibir la eucaristía al menos una vez al año, según el precepto 3, y dado que la iglesia es realista sobre el pecado humano, debes confesarte al menos una vez al año. Pero eso es sólo lo mínimo. Para que pueda recibir la eucaristía más de una vez al año y para la salvación de su alma, la mayoría de los católicos probablemente necesiten confesarse con algún tipo de regularidad durante todo el año. 3. Recibirás el sacramento de la eucaristía al menos durante el tiempo de Pascua. Esto garantiza como mínimo la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en relación con las fiestas pascuales, origen y centro de la liturgia cristiana. Catecismo de la iglesia católica número 2042. La fe cristiana se trata de Jesús, su obra en la cruz y su unión con él en la gracia. La eucaristía es una de las principales formas que Dios nos ha dado para aplicar la gracia del evangelio en nuestras vidas. Al igual que con la confesión, recibir la eucaristía una vez al año es lo mínimo. Un católico practicante normal debería recibir la eucaristía mucho más que eso. Sin embargo, el punto es que si una persona no recibe la eucaristía ni siquiera una vez al año, hay un problema. Recordemos que los preceptos de la iglesia marcan lo mínimo necesario. Cuatro. Observarás los días de ayuno y abstinencia establecidos por la iglesia. Esto asegura los tiempos de ascesis y penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y nos ayudan a adquirir dominio sobre nuestros instintos y libertad de corazón. Catecismo de la iglesia católica número 2043. El ayuno, más allá de ser uno de los preceptos de la iglesia, es una parte normal de la vida cristiana porque Jesús lo dice en los evangelios, por ejemplo en Mateo 6 y porque nos ayuda a crecer en virtud. La iglesia ha prescrito un ayuno mínimo durante ciertas partes del año litúrgico. Nada de esto es muy difícil, pero eso se debe a que es un requisito mínimo. Todos los cristianos pueden voluntariamente hacer ayunos más difíciles y más frecuentes para los cuales un director espiritual puede proporcionar una supervisión útil. 5. Ayudarás a satisfacer las necesidades de la iglesia. Esto significa que los fieles están obligados a ayudar con las necesidades materiales de la iglesia, cada uno según su propia capacidad. Catecismo de la iglesia católica número 2043. La santa iglesia católica tiene la misión más importante de cualquier organización en la historia del mundo, predicar el evangelio salvador de almas de Jesucristo. Llevar a cabo esta misión por supuesto requiere recursos terrenales. Aquellos de nosotros que por la gracia gratuita de Dios hemos recibido el don de la fe y una nueva vida en Jesucristo, naturalmente deberíamos querer brindar generosamente lo que podamos para apoyar esta obra. Pero debido a nuestra debilidad humana, la iglesia ha hecho del apoyo una obligación de la ley que se ha transformado en uno de los preceptos de la iglesia. Téngase en cuenta que la iglesia no prescribe una cierta cantidad o porcentaje, sino que sólo dice que las personas dan cada uno según su propia capacidad. Cada católico debe considerar en oración lo que puede hacer para apoyar a la iglesia, pero deben saber que no ayudar de ninguna manera cuando uno tiene la capacidad de hacerlo no es una opción. ¿Y tú conocías estos cinco preceptos de la iglesia? Gracias. 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 Gracias.